Muchas gracias, doctor Lennano, que nos borramos en contacto. Y también quiero empezar agradeciendo a María 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 Caluna Parra por haberme considerado para esta misión. Se escuchaba, porque está medio prevente. Me sumo a la celebración de los 21 años de la institución y a los 20 años del programa de co-inversión social. De la misma manera que María Angélica Luna Parra lo dijo, me parece que el desarrollo durante varias décadas de las organizaciones de la sociedad civil han permitido y han posibilitado el México que tenemos hoy. Que es perfectible, que desde luego hay mucho que seguir haciendo, pero que no pensaríamos que el desarrollo de varias instituciones que hoy son cruciales para seguir mejorando la vida democrática de nuestro país y mejorar la calidad de vida si no fuera por la existencia de las organizaciones de la sociedad civil. Le he dedicado muchos años de mi vida, o no voy a decir cuántos, pero muchos, a también construir sociedad civil, organizaciones de la sociedad civil. Y todos esos años a organizaciones que trabajen la perspectiva de género. Por lo tanto, yo voy a enfocar al último libro que presentó Violeta Vargas, que es una mirada a los procesos de profesionalización y género de las organizaciones de la sociedad civil, en coautoría con Amelia Hernández, Marlene Molotla y Yaneth Cabeca. No sin antes decir que las otras dos obras son también una importantísima aportación, porque yo le decía a María Angélica, antes de entrar acá al foro, qué bueno que las OSC son sujetos de investigación. No porque no haya, pero en el 2004 que yo se atreve a hacer una, hice una sistematización de una experiencia que echamos a, que desarrollamos en Mutuac, concretamente formando cooperativas para capacitar a las mujeres en los oficios no tradicionales de su sexo. Esto en los 90 era innovadorcísimo, ahora ya hay muchas otras experiencias. Pero en ese momento, y que batallamos mucho para instrumentarlo, a mí me pareció importante sistematizar la experiencia, porque si nosotros no recuperamos la historia de lo que somos y de lo que hacemos, pues el proceso de ciudadanización o de desarrollo democrático y de una vida mejor, se ve trunco. Nosotros queremos que heredad a las nuevas generaciones lo que hemos hecho. Y en ese momento de sistematización de esa experiencia, pues no había mucha biografía. Estaba mi tesis, pues sí, pero estábamos las locas que hacíamos tesis de esas experiencias y que además nos faltaban desde luego muchas miradas y muchos enfoques que hoy están, gracias a la participación de muchos más académicos y profesionales. Por lo tanto, yo celebro que las OCC sean sujetos de investigación y espero que en el futuro se sigan desarrollando más investigaciones al respecto. El libro a mí me parece que ofrece un excelente percuento de las cuatro décadas del desarrollo de las organizaciones de la sociedad civil, mostrando las características que se dieron y la forma como se fue instalado ese proceso de profesionalización. Al principio, digo, yo no soy de la época en que se crearon las primeras, pero cuando yo entré, recuerdo que los equipos de trabajo no pasábamos de cinco, de cuatro, de tres, locos, así, locas, que andábamos ahí promoviendo ideas raras, ¿no? Que acción afirmativa, a veces acción positiva. ¿Qué es eso? Eso allá en los países nórdicos, aquí no. Este país es normal y veímos aquí, ¿no? Y bueno, las organizaciones de la sociedad civil en los 70, en los 80, éramos equipos muy pequeños, pero aún ahora yo creo que por la falta de recursos las organizaciones de la sociedad civil siguen siendo equipos pequeños, de soñadores, pero también formados, o sea, no improvisados, ¿no? Y que nos atrevemos a plantear demandas porque vemos que hay necesidad en grupos de la sociedad que creemos que tienen el derecho de un mejor trato. El libro me parece que debe ser leído, de verdad, señala muy bien esas características, echa mano de los conceptos de sociedad civil, recurriendo a Bobbio, pero también diciendo, aún así, aún con la definición de Bobbio, no alcanzamos a comprender totalmente y tenemos que seguir estudiando, porque fíjense nada más, la sociedad civil organizada con legalidad, ante notario, con club y ahora todas las cosas que se piden, rendición de cuentas, el contador público, etc., etc., todas esas cosas que están muy bien planteadas en el libro. Pues ahora nos tendríamos que preguntar, ¿y no es sociedad civil esa que a través del Twitter se organiza y salva a una maestra de, ¿dónde es?, de Juan Ángel de la Cruz, no es sociedad civil el movimiento estudiantil 132, que también se organizó, no es sociedad civil todos aquellos grupos que comunican un problema, plantean un interés coyuntural, incluso son capaces de resolver rápido un problema. Entonces tendríamos que seguir borrando y reflexionando sobre esto de la sociedad civil. Pero las OCC son grupos de personas, hoy por hoy, si queremos estar en la legalidad, con papeles en regla, con programas específicos, con temas, con formas de actuar. Ciertamente, como se demostró en esas décadas de los 70, de los 80, que nos planteamos la vigilancia de los programas sociales. Veíamos grupos con problemas, con necesidades, y entonces, a ver, ¿qué está haciendo el Estado?, ¿qué programas sociales tiene y qué no hace? Y hay que vigilar, y hay que exigir. Pero eso no fue tan fácil, y creo que en el libro se plantea también. Yo les puedo hablar de la experiencia de las mujeres y las feministas. Nos pasamos años debatiendo si había que relacionarnos con el Estado. Y la mayoría, durante mucho tiempo, dijo, no, con el Estado nada. Vamos a seguir trabajando nosotras solas. Y el Estado, casi casi, bueno, y además, con mucha influencia de la visión marxista de izquierda, tenía relación con el Estado, casi casi es claudicales, no en vez. Después de muchos años, se superó esta postura, y entramos, como se señala en el libro, y como le ocurrió a la mayoría de las organizaciones de la sociedad civil, en un proceso de interlocución con el Estado, que no fue fácil, que no fue sencillo, que no se sabía bien cómo, y que ha sido un proceso, como se relata en el libro, pues largo. También, el tema del dinero es un tema complicado. Yo creo que en los años 70 y los 80, como también se plantea, aunque creo que sería una beta de investigación, a futuras investigaciones, había más apoyo de financiamiento internacional. Yo creo que hubo un momento en que pasamos a ser catalogados como un país del primer mundo, y de repente las fuentes de financiamiento internacional se redujeron, se redujeron, se redujeron, hasta quedar casi en nada. Eso también obligó, y hay que decirlo, a la relación con el Estado. Si queríamos seguir haciendo trabajo social, había que tener fuentes de financiamiento, y el autogeneramiento justo no era nada sencillo. En este proceso de las décadas que transcurrían, pues también fuimos aprendiendo a construir redes. Y estas redes, y creo que es otro factor que yo, por lo menos las españolas, lo han trabajado un poco más, han visto, o empezaron a ponderar, la importancia de la tecnología para la construcción de estas redes, no solamente a nivel nacional, sino también a nivel internacional. Y el efecto tan poderoso que las redes, que la tecnología, de repente tener la posibilidad de contactarse en el mismo momento, como hoy Twitter o como Facebook, nos damos la capacidad mayor. Pero creo que también es importante el señalar la existencia en los años 90 de las conferencias mundiales. El papel de la ONU, es decir, el que de repente la mirada de la Organización de Naciones Unidas dijera, a ver cuántos años tenemos incorporando a la mujer al desarrollo y no salimos de la pobreza. Las mujeres no salen de la pobreza. Entonces, ¿qué está pasando? Y entonces hay un giro, hay un cambio que se promueve desde la Organización de Naciones Unidas y que la pregunta es, si ya hemos invertido tanto dinero a nivel mundial y la mujer sigue mal, pues nosotros estamos mal, algo está pasando. Y entonces se abre un debate muy rico a través de las conferencias mundiales, la del Cairo, la propia conferencia de la mujer que se hace en Beijing, la de aquí de México de 1975, la de Nairobi, en fin, un conjunto de conferencias mundiales, la de bien, la de derechos humanos, después la de Belén y Opará sobre violencia. Y empiezan a tomar el escenario temas como los sin techo, el medio ambiente, las personas con capacidades diferentes, las mujeres, lo que en fin. Creo que esa parte también hay que tenerla en este ejercicio de reflexión de la importancia de las organizaciones, antes llamadas no gubernamentales, ahora de la sociedad civil, porque permitió colocar en la mesa de debate temas que no están a nadie, o afinar temas. Pero no solamente eso, también determinó, aunque no sea vinculante, nos decían luego, el mandato a los gobiernos nacionales de que tenían que tomar en cuenta los temas. Y el tema del género particular lo tienen que tomar en cuenta, lo tienen que empezar a trabajar. Yo creo que ese proceso del que hablan las autoras en el libro, de que el enfoque de género se ha empezado a incorporar o se empezó a incorporar de manera gradual. Es real. Pero también hay que buscarle un poco más, porque en lo cotidiano, en la experiencia, lo que nos ocurría, lo que veíamos, es que muchas organizaciones empezaron a incorporarlo como si fuera moda, pero no es que era moda, es que era obligatorio. Y es que había muchos financiadoras a nivel internacional, sobre todo, pero también los fondos de los gobiernos que ponían como requisito y empezaron a poner como requisito a las organizaciones que incluyeron la perspectiva del género. Es decir, fue algo que también ganamos, no es algo que nos concebieron. Y que, como no hay un pleno y completo convencimiento, pues yo encuentro en los resultados de este estudio de cuatro entidades, que sí hay una aceptación en el discurso, pero pareciera como en realidad no se hace, ¿no? Es decir, si lo acepto, si lo trabajo, si lo veo, pero no lo trabajo tanto, tanto realmente, ¿no? Y esa es una cuestión que también merece la pena reflexionar. Me llama la atención el comentario que se hace de que algunos de los dirigentes de estas organizaciones, de estas organizaciones, fueron o son líderes también en el ámbito de la administración pública, entiendo, o de, o de, del gobierno, ¿no? Y creo que esa es también una meta interesante como para seguir, porque creo que las organizaciones de la sociedad civil han sido semilleras de liderazgos muy importantes, que después se han, han incursionado en, no sé, en el legislativo, en la administración pública, etcétera. Creo que ya no me queda mucho tiempo ahora. Pero, me parece entonces que el libro es un excelente ejercicio que va, una excelente investigación que va mostrando cómo las organizaciones de la sociedad civil han tenido que ir incursionando en este proceso de mejora, de profesionalización, de capacitación permanente, de cuidado de los perfiles de las personas que ingresan, si bien en el origen a lo mejor era más por afinidad, interés, por tema, pero ahora ya con, con, con el incremento incluso de la competencia de las, de las organizaciones de la sociedad civil y con un fenómeno que le llaman las autoras de saturación, obligadamente se tiene que entrar en esta etapa de modernización de la capacitación institucional, de la capacidad institucional. Y, creo yo que esos esfuerzos que las autoras encuentran a través de los indicadores que construyen para, para medir en estas 100 organizaciones de estas cuatro entidades son muy pertinentes y, y encuentran en, en su apartado de conclusiones pues aquellos aspectos que pareciera siguen siendo, lo fueron, pero siguen siendo problemas para las organizaciones de la sociedad civil. Desde la posibilidad de elaborar un proyecto hasta la posibilidad de la rendición de cuentas, de dar los informes contables, pasando por la planeación, en fin. Y las recomendaciones pues muy pertinentes también, muy de la mano, con estas problemáticas que las autoras encontraron. Yo quiero cerrar mi participación diciendo de nuevo que espero que se sigan realizando este tipo de investigaciones con estos temas que seguramente con estos algunos que ya he señalado y otros que me permití sugerir porque creo que tenemos que rescatar esa historia, esa experiencia en beneficio de todas y de todos. Muchas gracias. Gracias.